Estamos en la puerta del Teatro de Verano porque en la jornada de hoy la Intendencia de Montevideo reabre las puertas de este escenario popular, ya que han finalizado las primeras horas de remodelación y para eso la Orquesta Filarmónica de Montevideo dará un espectáculo para inaugurarlas y así disfrutar de otra noche de cultura aquí en la ciudad de Montevideo. Así que nadie se atreve, te invita a que lo vivas junto a nosotros a través de este video. Antes que comience el espectáculo, preguntarte cómo te sentís con esta primera etapa de lo que es la renovación del teatro. Bueno, muy satisfecha, muy agradecida con la posibilidad de estar aquí compartiendo con tantos ciudadanos y ciudadanas que vienen a disfrutar un espectáculo bellísimo, entrañable, que agotó las localidades en el Solís y que como forma parte del trabajo de uno de nuestros elencos estables, creíamos que era justamente pertinente para esta inauguración acá en el Ramón Collas. Podríamos adelantar de lo que es el espectáculo, hay gente que no va a poder venir, pero ¿qué podemos adelantar de lo que se va a vivir acá esta noche? Bien, es un espectáculo bellísimo donde la voz de Alfredo Zitarrosa está trabajada para ser recuperada con toda su limpidez y no solo la voz, sino que también él mismo explica algunos conceptos sobre la música, sobre la milonga, sobre sus propias canciones, sobre por qué se anima a dejar la locución y a convertirse en cantor. Así que es un espectáculo que tiene un valor agregado. Vale decir que lo hacemos nosotros en conjunto a través de la Filarmónica de Montevideo con la Fundación Zitarrosa. Así que desde ya, un abrazo apretado a sus hijas Moriana y Serena que han trabajado de manera conjunta junto con Nancy, su madre, para aportar para que esta espectáculo pudiera ser una realidad. Y su juego para perpetuar también lo que es el legado de... Claro. A tal grado se perpetúa ese legado que Julio Covelli, que es uno de sus guitarristas históricos, estará en el escenario, en algunos momentos de la presentación, y estará también la guitarra de Alfredo Zitarrosa, que él va a tocar. Pasa de la mano de Alfredo, la custodia está custodiada, y esta noche va a volver a sonar el encordado gracias a Julio Covelli. Y sí, es una noche histórica, es una suerte de milagro laico que celebramos aquí en el Ramón Collazo. El año pasado, cuando... Cuando terminaba el carnaval, anunciamos... Primero explicamos que para reformar todo el teatro del verano, si esperábamos a poder hacerlo todo de entrada, no íbamos a poder. Que iba a haber una etapa 1, que es esta que se cumplió, y que iba a haber una etapa 2. Vengo acá a comprometer que la etapa 2, que acabamos de ver adelantada en el video, que incluye toda la platea alta, incluye las mismas cruces que se ven acá, que va a permitir tener mil localidades más, que va también a tener accesibilidad. Esa etapa 2 empieza en mayo de 2024, de manera que en el otro carnaval ya tengamos un teatro de verano totalmente renovado. Muchísimas gracias por las noches. Fue el simple. Yo tengo bien claro que el oficio de cantar es una hermosa meta en la vida, pero estando lejos de ustedes, como que mi canción no existía, siento que vuelve a vivir en su presencia. Y la linda cordante de José Artigas, y en tu sangre la onda cuando lo digas.